Los comerciantes del mercado modelo Hugo Cervantes Minaya de Jicamarca recibieron con mucho agrado la presencia de la alcaldesa provincial Rosa Vázquez Cuadrado acompañado de diferentes danzas de nuestro país La autoridad Edil fue madrina del centro comercial Hugo Cervantes Minaya quien a su vez felicitó a la directiva del mercado puesto que se proyecta hacer un emporio en Jicamarca anexo 22 la cual generará trabajo para miles de pobladores siendo así uno de los más grandes centros comerciales del país Este es un desarrollo para el anexo 22 y definitivamente este es el fechado ya de este proyecto creo que es el sector C, realmente yo los felicito y creo que Jicamarca esto va a traer mucho movimiento a este anexo 22 este es un mercado mayorista mucha gente no solamente es de acá de la anexo 22 sino viene de fuera a comprar sus productos creo que se han coordinado algunas ferias que vamos a hacer a través de un convenio muchas ferias dominicales a precio realmente de costo para que todas las mamás puedan beneficiarse yo realmente los felicito y estamos para apoyar muchas gracias oe y Gracias por ver el video.